oigan ahorita estoy aquí en la milpa vean la milpa venimos la verdad es que todavía no hay elote ni nada por el estilo pero venimos a buscar este quelites porque queremos comer quelites pero vean esta milpa ya está bien grande entonces tenemos vamos a ver si los encontramos vamos a encontrar pero bueno quería enseñarles la milpa vean qué bonita está está bien limpiecita está bien bonita seguramente en septiembre a fines de septiembre esperemos ya comer elote no siempre pero sí voy a quiero comer elote pero bueno vea entonces este sí es que el y te cuñones si este sí es pero está grandote ya vean este esquelite pero está bien este este ya está viejo sí este es que están hasta allá y la de la hoja que pasa y corazón este es diferente este es que le llaman del de hoy hay uno que le llaman de cuchillo de que le llaman y tenemos que atravesar por ahí pero bueno vamos a ir a que recordar este este que élite sabes que el clip es de campo que solamente salen en esta temporada pero bueno ahí está el maíz y y y y y y y